Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Manjarrés. Es mi tercera terapia con el Dr. Mario López. Lo encontré buscándolo en Google y la verdad, mi problema fue que me lastimé la espalda baja haciendo ejercicio y sinceramente la segunda terapia, mis molestias aparecieron por completo. Estoy acabando mi tratamiento de cinco terapias, pero la verdad es que he sentido una gran mejoría. Muchas gracias. Esto es increíble. Me siento súper bien. Es todo una maravilla. Súper recomendado. Ven con el Dr. Se siente muy bien. Hola, soy el chiropractor con Mario López. Él es aquí en Culiacán, Sinaloa. Soy de California y fui con los chiropractoros allí. Y me recomendó aquí. Y para contarles la verdad, no tiene nada relacionado con el equipamiento que tienen aquí. Los que tienen aquí. Realmente recomiendo que ustedes vayan. Estarán realmente satisfeitos una vez que vayan y que se sienten el cambio. Gracias. Buenos días. Soy Jorge Rodríguez y soy paciente del Dr. Mario López. Quiero compartirles un poco lo que he pasado en mi primera terapia. Normalmente en mi vida cotidiana manejo mucho estrés, muchas molestias de cuello, de espalda baja, mucha tensión. Y de verdad que es la primera vez y siento inmediatamente un cambio. Pues yo la verdad lo recomiendo muchísimo. Creo que a veces no aprovechamos los recursos que tenemos como al Dr. Mario aquí en Culiacán. Así que yo se lo puedo recomendar a la gente ampliamente a que se den la oportunidad de verdad empezar a cuidar su espalda y su salud. Soy paciente del Dr. Mario López. Ya estoy terminando mi terapia. Normalmente me paraba y duraba bien poquito cuando ya no podía moverme y batallaba para sentarme. Ayer tuve casi prácticamente todo el día parada y muy a gusto. Me sentí muy bien. Lo recomiendo. Hola, soy paciente del Dr. Mario López. Esta es mi primera sesión y vine porque tengo mucho dolor en las cervicales, en la espalda media y en la cadera. Esto es mucho más de lo que me esperé. Voy saliendo. Es la primera sesión y la verdad estoy lista para las demás terapias debido a que quedé muy a gusto. Toda la tensión que tenía en la espalda se fue y me siento muy relajada. Mañana me toca la segunda sesión. Hola, soy paciente del Dr. Mario López. Llegué aquí pues con muchísimo dolor. Después de una caída no podía moverme. Y pues hoy es mi última sesión y pues estoy recuperada del 90%. Lo recomiendo ampliamente. Mi nombre es Juan Manuel Torres y quiero decirles y comentarles que recomiendo ampliamente al Dr. Mario López. Este, la verdad que yo llegué aquí a su clínica pues doblado precisamente de mal de la columna. Llegué doblado de tal manera que venía apoyándome en una tarea. Este, después de 6, 7 sesiones el Dr. me ha aliviado un tanto cuanto que ahora uso un bastón. Y la verdad que después de ir con tantos médicos y mi familia, mi familia en contra que yo viniera aquí a la clínica. Aunque sin embargo, lo hice. Y fue positivo. Fue positivo de tal manera que el Dr. realmente es muy bueno en estas prácticas. Y se los recomiendo ampliamente. Este, pues he ido con varios médicos como les comento. Y pues ningún resultado bueno hubo después de 6 meses que estuve batallando. Aquí en 6 terapias la cosa va positivamente muy bien. Gracias a Dios. Y al Dr. Mario López. Soy paciente del Dr. Mario López. Es un excelente quiropráctico. Es mi primera vez que vengo. Mejor recomendación de mi hijo. Y no me arrepiento de estar aquí. Los aparatos, las instalaciones son estupendas. Yo no me esperaba esta terapia tan completa. Desde la cabeza hasta los, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Riquísimos. Riquísimos. Se los recomiendo ampliamente.